...poder estar hoy con ustedes. Desde el día uno en que empecé a formar parte del equipo del presidente Maduro, mi única preocupación era, y así se lo manifestaba Rolando, que ha sido mi pañuelo de lágrimas en cuanto cargo público he pasado, Rolando, necesito reunirme con los medios alternativos y comunitarios. Pido disculpas que hayan transcurrido cuatro meses para que este encuentro se diera. Pero, bueno, el día a día, el llegar, como quien dice, cayendo y...